Yo lucho con un ángel, con una bendición Y le digo, de aquí no me vuelvo, hasta que no sienta la gloria de Dios Y le digo, de aquí no me vuelvo, hasta que no sienta la gloria de Dios Yo lucho con un ángel, con una bendición Yo lucho con un ángel Yo lucho con un ángel, con una bendición 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 Gracias.